Sociales, la cajeta política rural de Tamaulipas y México en su punto de vista. El día de hoy tocaremos el tema de Burgos, Tamaulipas. El alcalde Jorge Lezar Galván García, el potrillo, se encuentra con su personal técnico y personal administrativo entregando casa por casa un regalo de una despensa a todas las madres del municipio de Burgos, rancherías, ejidos, comunidades rurales. Esto como una muestra de agradecimiento a su fiel respaldo que le tienen a Jorge Lezar Galván García, el potrillo. Desde aquí les envía un gran saludo y una felicitación a todas las madres de este municipio. La cajeta política rural en su punto de vista.